Cuidado de los supuestos amigos Aunque van al lado, no caminan contigo Ten cuidado de los supuestos amigos Aunque van al lado, no caminan contigo Hace rato tengo activos los sensores Pa' cuidarme de impostores Que aparentan ser amigos y son actores Que se traten siempre de ser los mejores Y llegan solo cuando se les opacan los colores Los ayuntas con honores Esperando a que mañana no te ignores Pero si te toca a ti ser el que pida los favores No hay quien te apoye Porque ese no es su problema Y olvidaron que a los bellos tú le diste soluciones Maldito ser el hombre que confía en otro hombre Eso es verdad Eso va a estar escrito si te fallas no te asombres Hay algunos que por ego se le olvida hasta su nombre Así que no te extrañes si lo buscas y no respondes Carabemos pero corazones no sabemos lo que esconden Tú solo sigues en tu norte Y solo se precavido con ovejas que muchos te rondes Casi los globos corrompen Ten cuidado de los supuestos amigos Y aunque van al lado No caminan contigo Ten cuidado de los supuestos amigos Y aunque van al lado No caminan contigo No caminan contigo y con ninguna tropa Dicen ser panita y son pura boca Como olvidarme del que ponía la guata Por mi por una rayita de coca De tanto hablar se te hechue con los hico compa Bueno broca es que cuando se trata de droga Mani todos son tus compas Pero con paz Me quedo al deshacerme de gente Pura mierda verás Falsas amistades que te juran lealtad A velozos ya no creo en nada Que se trate de amistad Prefiero andarle solo que con Dios cabrón es más Si al momento de los que son pura feca No son ni la cuarta parte De lo que aparentan Cretino me los imagino Colgando de la soga en mi testa Un brindis con los abrazos y palabras necias Hay que tener argumentos y voy a buscar una conversa Los que a muchos le faltan por su propia esencia Fuera de aquí Los silanimes están carentes de existencia Así que tomen otra ruta que la mía Ya no me hace falta su presencia Ten cuidado de los supuestos amigos Que van al lado No caminan contigo Ten cuidado de los supuestos amigos Que van al lado No caminan contigo Oye ten cuidado que juda antes de ser traicionero Confía al discípulo Acuérdate de eso Los locales Oye y un saludo grande a los hipócritas Que en la calle me saludan Y a la espalda hablan mal de mi Los locales Venimos a quedarnos con el canto bro Sáquense la máscara y sean reales Un consejo Si ayude a alguien que no sea con la intención De gritárselo al día de mañana Maldito dos cara El extranjer Ha, 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 ha Woo Woo Gracias por ver el video.